Hola, ¿qué pasa gente? Soy Alba H. Santana y este es el análisis de la crítica recomendada. Hice una encuesta por Stories para ver qué películas me decís que vieran que fueran comedia romántica, yankee, típica. Consideré varias, ahora veréis la sinopsis que ponen en Netflix sobre estas películas y al final decidí que una comparativa pues en un lapso de 10 años para ver si el feminismo ha avanzado o no ha avanzado. La primera peli estuvo clara, ni en sueños. Es una peli horrorosa. Y la segunda película, intenté ver varias pero la verdad es que eran unas no me parecía justo porque en realidad estaba concretando muchísimo el tipo de película que quería. Así que elegí a alguien especial. ¿Qué pasa? Que es verdad que está calificada como comedia romántica, yankee, pero sinceramente creo que va más de la amistad que del amor. Pero bueno, toca el tema así que la incluí. La película empieza con cuatro amigos. La palabra sería slot shaming porque están dejando de puta a la ex del chaval que además quiere volver con ella. Le hacen un chantaje emocional a sus amigos. El más inteligente de todos le dice que él es un perro caniche. Que las mujeres le quieren abrazar y alimentar pero no se los quieren follar. Le aconsejan que para volver con su ex que no puede ir dando pena. Que tiene que decir que los últimos años de su vida han sido una cabalgata de chochitos. Una cabalgata de chochitos. El chico decide que este es el mejor consejo y va a la ex a decírselo. Aparece el novio de la ex por ahí, los deja que hablen solos y lo tratan como un pringado en plan ¿En serio este es tu novio? Y es como sea un tío que no tiene celos y que la deja estar a su bola aunque esté el ex ahí, aunque tal, y lo tratan como un pringado. Que después resulta que sí es un poco tonto. Pero no entiendo por qué comportamientos que son sanos los ponen como si fueran tontos, bocos, pringaos. Tienen ciertas cosas racistas como se les oye decir Sí, ese es el negro de hora punta. Identificando por la raza, dependiendo de la película, es una película predominantemente... No, vamos, es una película absolutamente blanca, blanca. Solo hay una negra y es la primera persona de servicio que sale. Encima es un bellezón y le está tirando los trastos al amigo menos atractivo. Que esto no tendría por qué ser malo, porque todo el mundo le puede gustar todo el mundo y nadie es nadie para decidir el atractivo de cada cual. Pero ya me jode que siempre sea la buenorra con un feo o lo que sea. Porque ese es el tema principal de la película, que el protagonista es menos atractivo que la chica y aún encima al amigo también... En fin. A los siete minutos ya sale el primerísimo primer plano de tetas. Así. Ella sonríe, todos la miran, todos son unos malditos babosos con ella. Las mujeres haciéndole así a los maridos en plan ¡No, no la mires! Bueno, en el aeropuerto se propasan con ella y todo intentándole hacerle pasar la máquina de metales diciéndole que sí tiene piercings que sí se puede quitar también el cinturón que sí tal y cual, que es como... ¡Pero qué asco! Bueno, la construcción de los personajes es espléndida. Ella es... Bueno. Bueno. Es delgada, alta, rubia, con los ojos claros, la dentadura perfecta, te tacas. Ha estudiado Derecho, es la hija perfecta, pero... ¿Qué tiene problemas con su padre? ¿Esta peli quién la ha hecho? ¿Barnie Stinson? Ya... Ha decidido por sí misma, después de haber estudiado Derecho y aunque su padre... Lo más importante para su padre es la estabilidad económica de ella ella ha decidido que se va a tirar a la piscina y va a hacer lo que quiere... lo que quiere hacer, el trabajo de sus sueños. Organizadora de eventos en donde cobra a lo mejor 50.000 dólares por evento. Inestabilidad económica es hacer vídeos para YouTube. Ni nada. Claro, ella es perfecta, no se ofende con nadie... Bueno, sabe de deporte más que un hombre... La amiga para compensar es la Borde. Es la morena, que destaca menos, aunque es igual de guapa. Y es la Borde, que se mete con los demás para que ella sea un cachorrito adorable que llene la perfección de la pantalla. Kurt, por otro lado, que es el protagonista, también aún siendo un parguelón y no siendo desde luego en absoluto atractivo como ella, es un caballero. Porque tiene que destacar él, aunque sus amigos sean unos completos capullos, que es súper respetuoso, aunque es un poco tonto y bastante desgraciadillo. Cuando la camarera guapa le dice al amigo del prota que piensa que está cañón, este resulta que está casado. Le dice que por favor no le diga nada a su mujer. Ya estamos entrando en la toxicidad de pareja, en donde... Nos pican las orejas del asco que nos da. Que estamos entrando en la toxicidad de pareja, donde no se cuenta nada, donde el simple hecho de que te guste que una chica ha dicho que le pareces sexy, sea un gran secreto que no se puede confesar a tu mujer. Como a su ex la están poniendo de puta, guarra, zorra, cerda... Y aquí no pasa nada. Parece que una ofensa de... ¡Eh! ¿Y ya? O sea, ¿ya? Está siempre la pelea de macho men que tienen que tener para imponerse y poner su polla por delante, porque si no te peleas y no dices que tú eres el hombre de el lugar, pues no eres un hombre. Así que se pelean en varias ocasiones. Bueno, están puntuando al protagonista para ver cuánto, porque claro, la rubia es un 10 alto. Pues él es un 5. Se le suma medio punto de simpatía y se le resta un punto por tener un coche cutre. Porque tienes que tener un coche adecuado para tener un estatus como hombre y gustar a las mujeres, a los chochitos. Sale el tema de que ella ha salido con chulos, mucho más buenorros y más tal durante toda su vida y este como es un pringao y es diferente y tal, es algo más seguro para ella. Parece uno de los ex de ella en algún momento. Bueno, uno, porque claro, no salen más, sino sería una puta. ¿No? ¿No? Y tiene que demostrar que él había estado con ella, en plan, porque la poseía antes. Hay una conversación incluso en la que infravaloran el calentamiento global, sacando cuatro coñas. Cosa que me parece fatal. O sea, tu película es una... Y encima coges un tema de importancia vital. Cero. Cero sororidad. Cero. Cero así de grande de sororidad. Cero sororidad en la película porque la tía, la ex, se ve absolutamente amenazada por la nueva chica y están en constante competencia de ver quién es la más buenorra cuando además todo el mundo tiene claro que es la rubia, que es como... pues no sé por qué. Lo peor es que hacen que te caiga mal el personaje de la ex, porque es súper borde, es bastante tonta y mala como persona. Entonces, claro, te cae mal, pero es que el personaje está hecho súper artificialmente. Claro, los personajes son horrorosos. Bueno, hay un momento que tuve que grabar durante la peli porque vamos... Minuto 44. Son dos hombres adultos y maduros, pero el hermano quiere ir a jugar a unos penaltis con el protagonista. Y mientras la chica rubia se queda limpiando las cosas de los platos que le dice no tienes que hacer esto, eres una invitada. La madre limpiando con ella le dice vete con tu hermano a jugar, necesitamos un tiempo de chicas. O sea, el nene de 30 años se va a jugar con su hermano de 35, mientras la novia que es la primera vez que aparece por ahí y la madre se ponen a limpiar y ese es su momento de chicas. ¡Pero what the fuck! Obviamente hay un momento de patada en los huevos, porque tenía que haberlo. Y casualmente todo va bien. Entiendo que en las películas deban hacer las cosas para que salga bonito, que salga tal, pero es todo tan artificial y tan malo en esta peli que es como... Es que si sale mal se te ha desmontado, ¿sabes? Porque está todo tan mal hecho que claro que tiene que salir bien. Tiene que ganar el partido, tiene que ganar la apuesta, tiene que llevarse bien con los amigos, tiene... Porque es que si no... Bueno, hay un momento que se enfadan y él la llama 17 veces. ¿Nene? ¿17 veces? Si no te ha hecho caso ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta, ni a la quinta, ni a la sexta, ni a la séptima, ni a la octava... Que no la llames más. Que ni siquiera tenéis tanta confianza. Que no la llames. Puto acosador, no la llames más. No quiero hablar contigo. Bueno, los tíos siguen con los rankings, cada dos por tres puntuando todo lo que se mueve. Hay un momento donde hacen listas de tíacas con tíos feos para ver, calcular las posibilidades que tienen ellos de salir con una tíaca así. Bueno, al final sale la bella y la bestia. Y después no es nada machista, pero... Es el puto referente que tienen los tíos. ¿En serio? En cualquier momento que un tío exprese sus emociones y sus sentimientos, le llaman pussy, nenaza, mariquita. Y le dicen cosas como, pero ¿dónde está tu vagina? En tíos románticas ven un oso polar. En plan, oh, qué bonito el oso aquí. Y después se van a sacar al perro, en plan, el perro. El oso no tiene derecho a pasear. En su puto país. O sea, primero sacáis coñas del calentamiento global y después sacáis un oso polar encerrado en un tanque de agua. ¿Me estáis vacilando? Dato curioso, porque la peli no tiene más datos curiosos. La peli pasa en donde se estrelló uno de los aviones del 11S. ¿Diez días y no ha pasado nada? ¿Cómo no? ¿Te lo has super follado ya? Bueno, uno de los amigos enseña su pene y escroto depilados y todos en plan, oh, oh. Porque no pueden ver otro pene. Porque eso sería cita del amigo que cita a Disney. Creo que que un hombre hetero casado te depile los testículos, creo que eso te convierte en el tío más macho del mundo. Pues bueno, mira, esto antes vale porque no tienes esa debilidad masculina de exponerte a otro macho. Pero creo que ahora los tiempos han avanzado lo suficiente como para pensar que no es lo más hetero del mundo. En plan, es bastante normal, en plan, no que tu amigo te depile los huevos, sino que puedas estar desnudo con tu amigo hetero sin estar demostrando tu heterosexualidad. Es más, yo no voy depilándole el chichi a mis amigas. Hago otras cosas con los chichis y no son de mis amigas. Cuando él es un amor para con su hermana pequeña, entonces sí se lo quiere follar. Porque nosotras estamos buscando al correcto padre de nuestros futuros 16 hijos. Todas las mujeres. Bueno, 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 bueno. Viene el momento de... Es que tengo un defecto. Y es que tiene, no sé... Creo que tiene los dedos de los pies muy separados o algo así. Chica, en serio. Bueno, viene el momento donde el amigo inteligente se va a forzar a una chica con la que tuvo un lío. Y se ve que es la chica de sus sueños, pero la cagó. Se va a su puesto de trabajo, en sus horas de trabajo, a obligarla a hablar de cosas íntimas delante de todos sus clientes. No sé, y si respetamos los puestos de trabajo. Y si respetamos el no obligar a ninguna mujer a satisfacer tus deseos hasta en el puto puesto de trabajo delante de sus clientes. Al final consigue a la chica porque se dan, entre ellos, un súper discursazo motivacional de hombres de... Tú no eres un 6, eres un 10, no tienes que quedarte con esa puta de tu ex. Tú vales mucha más. Tienes que conseguir al 10. Y, tío, me da mucha rabia porque es como... Pudiendo ser algo bonito y pudiendo decir que no te tienen que hacer un ranking, que no te tienes que infravalorar, que no tienes que pensar que eres menos que la otra persona. Por ser menos atractivo, por ser menos... no sé, tener menos estudios por tener. Y ser algo bonito y decir, valórate por quien eres, por la persona que has conseguido llegar a ser. No. Aunque seas la bestia, puedes conseguir a Bella. Porque así somos los tíos. Nos hemos tirado hora y media de película haciendo rankings del 0 al 10 a todas las tías de aquí. Pero tú, por muy pringao que seas, puedes conseguir a la tía que te proponga. Porque eres un tío de 10. Da igual, da igual lo pringao que seas. Da igual lo poco atractivo que seas. Tú, como tío, te puedes conseguir a la tía que te dé la gana. Pues no. No, señores. Esto no va así. Bueno, después de esta peli, la verdad es que vi a alguien especial pensando... Bueno, pensando no, vamos, es como la califican en internet. Comedia romántica yanqui. Más moderna. Pero no va tanto del romance en sí, sino de la amistad. Aunque es... Habla de la amistad todo el rato girando en torno, es verdad, al romance que tienen entre cada una con el suyo. Y son tres tipos de relaciones sexoafectivas. Está mejor, es más diversa, la amistad es muchísimo más sana, más bonita. No es desde luego un peliculote, pero bueno, podemos ver que es un avance con todos los conceptos que he acabado de analizar. Es un avance en todos ellos. Estoy contenta, estoy muy contenta con el final. La recomiendo. No es de mi estilo, no es nada del otro mundo y podría ser mucho más fructífera y mucho más progresista. Pero está bien. Está bien, es divertida y es bonita y te puedes recordar a tus amigas. Y como cada una tiene una relación con sus parejas, además hay dos heteros y una bollera, así que es como... Bien, vale, va. Además, la bollera es Nola Darling, que si no la habéis visto, esa sí que lo súper recomiendo. Que tiene cosas que criticar, pero eso es cosa de otro vídeo. Ya sabéis que tenéis que darle a todo que sí y nada, si os gustan mis vídeos, seguidme, suscribiros y gracias por verme. Besitos a todos.